que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. 10.50 de la noche, bienvenidos al sorteo número 6580. Estamos en Superastro Luna, para hoy jueves 24 de febrero nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y los invito a conocer el número ganador que corresponde al 2, 6, 3, 9, Sagitario, verifiquemos juntos el resultado ganador, el número 2, 6, 3, 9 y el signo Sagitario, 26, 39, el signo Sagitario, 26, 39, Sagitario, delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web los resultados, feliz noche.